esta vez vamos a revisar un sitio muy importante porque representa a la academia chilena de la historia en esta academia chilena de la historia vamos a ver quiénes son entonces aquí vamos primero a leer qué es la academia chilena la historia nos dice que la academia la historia fue creada el 11 de mayo de 1933 por destacado intelectual y hombres públicos de la época y ahí tenemos varios Miguel Cruz Chaga, Tocornal, Agustín Eduardo Maclur que está relacionado con el Mercurio, Jaime Izaguirre un historiador, uno de los grandes historiadores chilenos, una de las tres E, Encina Izaguirre y Edouard, supongo Guillermo Feliú, otro autor muy bueno, Fernando Márquez de la Plata, Ricardo Montaner que no el cantante, Ricardo Montaner Bello y Thomas Tayer Ojeda entonces como se puede ver fue una organización que se encargaría más o menos de empezar a trabajar con la historia de Chile ahora, en esta época también surge en Francia la historia de las mentalidades, ¿tendrá alguna relación o serán unos historiadores academicistas? eso es que que no están tan relacionados con el estudio social estudio de factores diferentes a los que no sean los líderes políticos acá dice su principal objetivo es el cultivo de la historia política, civil, eclesiástica, militar, literaria, científica y artística de Chile y demás países hispanoamericanos entonces general, a ver con estos fines a través de la actividad que desarrollan sus 36 miembros de números su órgano oficial es el boletín de la Academia Chilena de la Historia cuya publicación o sea, periódica eh, publicación periódica cuya primer número aparece en 1983 o sea, tiene bastante tiempo bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? vamos a ver eh quiénes son los miembros y después de eso vamos a ver el boletín actual ¿quiénes son los miembros de este de la Academia Chilena de Historia? pero fíjense que arriba es InstitutoDeChile.cl bien, vamos a ver Fernando Silva, un gran historiador Isidoro Vázquez, Sergio Martínez Carlos Aldunate, del Solar pero esta información, son de personas que ya están con están con vida todavía Fernando Silva bueno, el tema es que entonces ellos son la Academia Chilena de la Historia podemos ver el logo más cerca ¿qué dice el logo? ¿qué se ve en el logo? Instituto de Historia de Chile Invictas Humanitis vínculo y acá tenemos Historiae Lumen Tum Fulget Chile Chile no sé qué idea era eso algo, tal vez como no sé la noche vuela y la luz de la historia domina no sé qué dirá ahí en esa frase y acá tampoco puedo ver el logo con precisión el logo de esto ¿será la medalla o no? el logo sí, es la medalla medalla de la Academia a ver, medalla número 2 pero no tengo fotos de la medalla bueno, aquí viene un poquito más claro vemos que es una persona con un símbolo un báculo un báculo una cruz gigante y al otro lado no sé, parece a la representación del león con una espada y acá una corona monárquica supongo que esta es la otra medalla bueno antes de que nos vayamos al al boletín vemos quiénes dirigen esto de acá y acá nos dicen que la directiva es Joaquín Fermandua María Jimena Urbina Ricardo Coyo Sergio Martínez Baeza bibliotecario y Antonio Duñac censor eh aquí llegamos a quedar la noticia la sección de noticias y acá tenemos la noticia del profe del profe Rodolfo Urbina oh, qué penita qué penita profe lamentablemente doctor en historia en la Universidad de Sevilla bueno él fue profesor mío en la Universidad de Playa en Chapo al Paraíso era muy simpático tenía un acento español hablaba así y decía que las españolas que las indígenas españolas caían rendidas ante los pies de los españoles conquistadores indígenas españolas no indígenas americanas de las indias y hablaba así con el acento español vamos a ir entonces primero quiero pasarme una vueltecita por los documentos el discurso de recepción ah, ya, ok vámonos entonces a las publicaciones publicaciones la última publicación es del 2022 todos los años han ido sacando publicaciones solamente que en estos años no han sacado en los últimos dos años 131 porque miren fíjense 2018 2019 2021 22 y hasta ahí quedaron por favor no mueran ya vemos la publicación el boletín oh, no puedo tenerlo no lo puedo descargar oh, no no lo puedo descargar oh, sí necesito verlo ¿dónde lo puedo conseguir? oh, no puede ser no se pueden ver oh, no puede ser qué decepción qué decepción señores ¿dónde está la versión en PDF de esto? queremos ver la versión en PDF todo el mundo quiere verla ¿es la misma portada? sí, es la misma portada quiero ver la publicación de esto ¿dónde se puede descargar? ah impresión equipo gráfico impresora es una publicación impresa no es digital qué lamentable bueno vemos algún documento que nos sirva de aquí a ver documentos discursos discursos informe de actividades va a poner esta academia chilena la historia ¿será dependiente de la de la universidad católica? bueno habrá que verlo ¿dónde está la academia chilena de la historia? ¿dónde está la academia chilena de la historia? vamos a ver está en almirante mont 453 santiago de chile bueno eso sería entonces lo que tenemos que ver lamentablemente no tenemos las publicaciones en pdf que serían de más fácil acceso para nosotros las personas que o no viven no viven en santiago o personas que no tienen movilidad o personas que están interesados en esto pero que no tienen la posibilidad de ir hasta allá y eso sería todo me queda todavía la duda de por qué dice instituto de chile en su url acá está integra el instituto de chile desde 1964 fecha de la creación de este establecido por ley número 15718 y el instituto de chile de quien depende de quien depende el instituto de chile instituto de chile instituto de chile vamos de quien depende el instituto de chile quienes somos información institucional instituto de chile fue creado el 30 de septiembre el 1664 por Jorge Alessandri ah ya miren se crea como una corporación autónoma inicialmente cuya relación con el gobierno se da a través del ministerio de educación y después se va a venir a alguna universidad ya y hay varias academias que son dependientes del instituto un ente aparte bueno entonces eso es lo que tenemos el instituto estará en la misma ubicación del sí en la misma ubicación en la que está la academia chilena de historia está el instituto de chile y la de la lengua también porque vamos al instituto chilena de la perdón pero ah de las ciencias a ver academia de ciencias está la academia de ciencias mal cuadrado acá no sé no sé ya mal cuadrado ahí la adaptabilidad de la página y la academia chilena de ciencias está en almirante mont 454 entonces todos los institutos están ubicados perdón toda la academia están ubicadas dentro del instituto de chile bueno entonces yo creo que con eso bastará no tenemos lamentablemente no tenemos publicaciones publicaciones descargadas descargables en la academia de historia de chile tendrán acá en la academia de ciencias hoy le estoy haciendo clic acá ya a ver tendrán acá publicaciones pero acá miren historia de la academia chilena de ciencias innovaciones basadas análisis de la academia principios grandes ideas de la educación en ciencias esta no está descargable pero creo que las últimas cuatro han sido descargables vemos una que no sea descargable esa se pide y la de acá a ver historia de la academia chilena lo puedo ver si es un artículo de 30 páginas pero se puede descargar bueno vuelvo entonces a la academia de la historia y espero que les haya gustado esto para que tengan mayor conocimiento sobre la existencia del profesor Rodolfo Urbina sobre esta agrupación esta corporación dependiente del instituto de Chile les agradezco la atención espero que se encuentren muy bien adiós a a ¡Gracias!